A las cinco se cierra el bala del treinta y tres Pero mañana no se ha dado hasta las seis Casi siempre se le seguía Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café Y la espera me dio desnuda Cruz de navajas por una mujer Víos mortales disputan el alba Sangre que tiñe de mal al amanecer Fue mi pueblo comado una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo cubata Con una condición que me dejes abierto Y nos dieron las diez y las ocho Las doce, la una y las dos y las tres Y después a la noche a ser nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las ocho Las doce, la una y las dos y las tres Y después a la noche a ser nos encontró la luna Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirado Que mi madre no se muere y que mi padre me recuerde Que te quedes a mil ánimas, nunca que me vayas mi vida Que mi reloj no desgache cuando te amaste a centrarme en mis cielos Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero a traerte Oye, no me quería perderte y a tu lado para siempre darte Un segundo más de vida yo A Dios te pido, si me muero sea amor y si me enamoro seré vos Que tu voz es de corazón, todos los días A Dios te pido, si me muero sea amor y si me enamoro seré vos Que tu voz es de corazón, todos los días A Dios te pido, si me enamoro seré vos Mira mi soledad, que no me sienta nadie Y por día Fue a ti, que estoy sufriendo Y que esté soñado Oh, ven a mí, que estoy muriendo Vives tan soledad, eres tan soledad Que no me sientan nada bien Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Hey, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Yo no sé si maravilloso y eres verdad, me voy a acercar, te voy armando en la Si no con luchas no se aceleran tus ojos Ay, ya, ya me estás buscando más de lo normal, todos mis sentidos mantiriéndoles Esto hay que tomarme sin ningún apuro Despacito, despacito Despacito, cuándo tú fíjate un poco despacito, te acercरás a la salvación Dime cuándo tú estás hablando Despacito, despacito, te lo haces despacito Para las maneras de tu laberinto, hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Pasito, pasito, soles, 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 nos vamos peleando un poquito más Y se que se me lo haces en la boca, tus lugares favoritos Pasito, pasito, soles, 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 nos vamos peleando un poquito más Queremos cantos gritos y quemar esto y? Salta, pasito, falsa, deshidú, nos vamos peleando un poquito más Queremos cantos gritos y quemar esto y? Despacito, 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 despacito Jesús, todos estos aplausos y nosotros estamos aquí arriba por ti el día de hoy. Así, un gran aplauso para Jesús López, por favor. Muchas gracias por creer en la música, por creer en nosotros. En lo personal, gracias por creer en las letras, en mis letras, en la música chilena y en el folclore chileno. Muchísimas gracias, Jesús. Jesús, no se han dado diez segundos para hablar, pero me da igual. Quiero que sepas una cosa. Inevitable es la palabra. Cinco generaciones y cincuenta generaciones más vendrán. No hay ni un solo artista, ni un compósito, ni uno solo en el mundo que lo lleve un pedacito de ti. Inevitable. Gracias, Jesús, por la vida que me has regalado. Me siento realmente oportunada porque soy una artista nueva, una soñadora como muchos y puedo contar con tus palabras. Realmente he tenido, no sé, tres o cuatro oportunidades de escucharte hablar y siempre me quedo como, wow, todo lo que me dice me abre caminos, me da claridad. Y realmente se siente tu experiencia, todo el recorrido, todo el conocimiento, todo lo que has hecho en la música. Así que te agradezco por haber hecho parte, por seguir haciendo parte y por ahora ser parte del camino de estos nuevos artistas, de estos nuevos soñadores. Con todo tu conocimientos, con todo tu conocimientos, con toda tu experiencia, así que muchísimas gracias. Me encanta ser parte de este equipo. Muchas gracias. Gracias. Ya es lo que me sorprende y a ti te jode tanto homenaje, pero realmente lo curioso es que contigo lo que pasa siempre es que lo mejor está... Uno da la impresión de que está por venir siempre. La sorpresa, la colleja que nos das, el guantazo. Yo no tengo hijos, no tengo hijos, pero tengo canciones y la verdad es que si hay un protector y sobre todo gracias a un equipazo que tienes tremendo, que es universal, hay gente de ese, toda la gente que está a tu alrededor, que aprende muchísimo de eso, de la pasión. Si uno tiene que dejar algo tan extraño que abandona una vez termina con una canción, si los tiene que dejar con alguien es contigo. Así que gracias, gracias por todo. Gracias. Gracias por ver. Yo voy a guardar el speech largo para ese momento, cuando nosotros los artistas le demos permiso a Jesús de aquí a unos 15, 20 años que se retire, porque por ahora no queremos que te vayas para ningún sitio, te queremos dar las gracias, gracias por escucharnos, gracias por tus consejos. Gracias por amanecerte con nosotros y es impresionante como te levantas temprano mientras nosotros estamos recuperándonos. Tú estás ahí, mejor que nunca. Hablo por todos los que estamos acá y los que no están pero quisieran estar aquí celebrándote, gracias. Y antes de despedirnos, es importante también darle las gracias, porque como se dice por ahí, detrás de un gran hombre, hay, detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Así que gracias Carolina por tu paciencia y tu fuerza, porque son muy importantes también. Jesús que queremos, que sean muchos años más.